Roberto Rosario asegura que la Junta trabaja en la depuración del padrón electoral con miras a que una mayor cantidad de personas puedan ejercer el voto en las venideras elecciones del 15 de mayo de 2016. En las presidenciales siempre hemos estado por encima del 70, 70, 75%. Yo le garantizo a ustedes que en esta elección ese porcentaje va a aumentar por lo siguiente. El padrón se está depurando y muchas personas que estaban en el padrón como fallecidos han salido. Eso va a traer como consecuencia que va a disminuir el nivel de atención porque esa gente aumentaba el nivel de atención. Segundo, nosotros tenemos una diáspora, por ejemplo en estos días salió una encuesta de que solamente en Estados Unidos hay 1.800.000 dominicanos. El presidente de la Junta Central Electoral también defendió el proceso de licitación donde el organismo seleccionó como ganadora a la empresa española Indra Sistema, la cual se encargará de la automatización del escrutinio y los datos biométricos. Esa compañía organiza las elecciones de Inglaterra, las elecciones en Angola, organiza las elecciones en España, interviene organiza las elecciones en Argentina, en El Salvador. Hay que dejar que la gente opine. La licitación concluyó. Nadie impugnó. Nadie impugnó y ya eso es definitivo porque el plazo de impugnación pasó. Roberto Rosario habló tras anunciar junto al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, la firma el próximo jueves de un convenio para mejorar el acceso y ofrecer otras facilidades a las personas discapacitadas en los 4,300 colegios electorales del país. Para AN7, Félix Alcántara.